Nuestra alfombra roja lució impactante en una fiesta que sonó en High Resolution para celebrar el octavo aniversario de Zona Trendy México. Estamos festejando el aniversario de Zona Trendy, estoy muy contento de acompañarlos aquí porque tengo muchos amigos en el canal. El diseño y los cinco impactantes colores de los nuevos audífonos Gear On de Sony conquistaron a todos los invitados que desfilaron y mostraron su mejor estilo. Son los headphones de Sony, lo que me gusta son los colores y como que combinaba con el outfit así que decidí dejármelos. La música estuvo a cargo de DJs que hicieron un music statement y Sony demostró una vez más que es una marca para audaces y brillantes. Hicimos una fiesta llamada un silent party donde todo lo que yo estaba tocando era transmitido para los audífonos de toda la fiesta. Muy contento de que Sony haga este tipo de proyectos y de cosas que hacen como parte del lifestyle. Ahora combinado con mucha moda, yo meto música que es bueno, vivo para la música totalmente. La experiencia Sony se vivió con color, diseño, música y diversión en la noche más trendy del año.